Hola, ¿qué tal? ¿Hablas español? Claro que sí Ah, qué bien, pues mira, yo tenía un bocho Y yo lo pulía, lo pulía y lo pulía Ya sé qué mostrarte Venga conmigo ¿Quieres manejarlo? ¡Wow! Y volver, volver 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 Si usted viene de Paz Robles San Luis Obispo o Santa María Aquí en Community Volkswagen Yo, Guillermo, les puedo ayudar